¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Carpool de Vamo a Calmarnos! Acá están las redes sociales de Vamo a Calmarnos, de Jaime Prox y Rosy Nere también para que nos vayan a seguir, suscríbanse, activen notificaciones, dejen sus comentarios y mucho más. Este es año nuevo, así que vienen videos muy nuevos, ¿no? Sí, gente nueva, gente nueva. ¿Quién está cansado? Lleva el momento de una chica que le han pedido muchísimo acá en el Carpool de Vamo a Calmarnos. Vamos a conversar de lo que pasó en el reality, de todo, su experiencia, la música, canciones nuevas y mucho más. ¡Den una bienvenida en 3, 2, 1! ¡Ey! ¿Cómo dice? Si la cartera todos los días prendan nuevas, no importa lo que tengas, yo me gano mi moneda, porque yo quiero salir a bailar y que no me digan nada. ¡Dalo todo y más! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey! 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 ¡Bienvenida a Escarcita, hermano! ¿Cómo estáis? ¡Bien, chiquillos! ¡Feliz de estar acá! ¡Bien! ¡Sentada en el mismo asiento en el que han estado tantas personas, todas artistas, tantas estrellas, así que... ¡Feliz! ¡Hasta Hansel! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por... No sé si es la mejor referencia, pero... ¡No, buena onda! El cinturón Escarcita, primero que todo... ¡Aca están las redes sociales de Escarcita también para que la vayan a seguir! TikTok, Instagram, ¿qué más? Para que vayan a escuchar el nuevo tema también a YouTube, a ver... Spotify... Spotify... Ya... Spotify... En todos lados... En todos lados... Oye... ¿Cómo es esto? ¿Cómo comenzó tu año, Escarcita? Ay, mi año comenzó como muy esquetriado, en verdad... Como que... No, en verdad, en año nuevo me enfermé... ¿En serio? No hice nada... Estuve con vómito... Yo iba a ir al parque Pisa... Ya... Y no, morí, estuve en cama, mal, no me podía parar... Hasta tomaba agua y la vomitaba, así que no, año nuevo... ¿Pero que te intoxicaste con algo? No... Sí, yo creo que sí... Que por ahí fue la cosa... Después como la otra semana empecé el año... Ya... Como que empezó... Hiciste año nuevo, así como... ¡Claro! Año nuevo lunar... No, y aparte como enero es tan largo... Creo que recién acaba de terminar, ya estaba en febrero, así que... Bien... No, pero va bien, en verdad mi año... Lleno de sorpresas, lleno de proyectos... De cosas por hacer que siempre quise hacer y que ahora se están dando... Entonces, no, feliz... Bacán... Desde enero del 2023... A este enero... Me emociono que igual hay un cargo gigantesco... Totalmente... De hecho el otro día... ¿Y qué estaba el año pasado? Me salió como un recuerdo... Un TikTok que había grabado... Y que era así como arreglándome para ir a la pega... ¿Cachai? Y... No, en verdad como que hacía puras weas... ¿En verdad? ¿En qué trabajas ahí antes de...? No, en puras cosas esporádicas... Así como en comida rápida... O de promotora... O esto de repartir flyers... ¿Cachai? Como muy... Muy nada... Y no, claro... Después entrando al reality... Toda la vida te cambia... Brígido... Sí... No, es heavy... Obviamente... Siempre me dediqué como a las redes sociales y todo eso... ¿Cachai? Siempre subía cosas... Pero... Pero no... Después igual la gente te ve distinto... Al verte en un reality... Como que... Ellos... Como que sienten que te conocen... Sí, claro... Que te conocen mucho... Es que igual... Me vayan contigo todos los días... De alguna u otra forma... Claro... Y... Es loco eso... Pero por ejemplo... ¿No te molesta de repente esa autoridad que se toma la gente... No sé... De decir algo... Y cuando... No es verdad... Mucha persona... Claro... No es que me moleste... Pero si es como... Como wey... No es que me conozcáis porque me viste ahí... ¿Cachai? Igual son otras situaciones... Otro contexto... Pero... No, bien... En verdad... No es que me moleste... Pero depende siempre de la intención que tenga la persona... Y la forma que tenga también de... De expresarse... De decirlo... Oye... ¿Y tu papá? ¿Mi papá? Sí... Que bueno... Tu mamá... ¿Qué tiene? Ahí está en la casa... Hay que ver... Que también se hicieron conocidos... Sí... Eso es verdad... Eso es verdad... Yo creo que para ellos... Igual... Fue difícil estar afuera... Como... Dando cara... Ante todo lo que se decía... Porque tú adentro... Claro... No te enteráis hasta que salís... Pero... Te estoy viviendo nomás... Pero al fin y al cabo... Tus familiares son los que... Los que tienen que... Que ver todo lo que decidís... Como defenderte también... Claro... Tus amigas... Sí... Entonces... Ahí yo creo que igual... Soy cuático para ellos... Pero... Pero bien ahora... Sé que... Que están bien... No es como que... Ay... Que les gusta... O sea... Yo creo que sí... Pero... El mundo como de la farándula... Igual son jóvenes... Claro... Sí... Igual son jóvenes... Entonces igual... Van ahí a... Van a ganar que te apoyen... Ajá... Me apoyan harto... Igual estaban ayer... En el lanzamiento de la canción... Le pasaron... Sí... Bueno... Solo que lo ves... Nadie como tú es tan especial... Y cuando no estás... Me pongo mal... Que si te quiero... Igual el proceso creativo de esa canción... Fue... Fue... ¿Por qué? Porque... Yo llegué... Y en mi primera canción... Obviamente era de cero... Porque cachai... Entendían que estaba recién empezando... Estaba nerviosa y así... Entonces cuando llegué al estudio de la noche... Yo como ni pucho nunca vi... No sé... Ellos ya tenían todo listo... La letra lista... El loco ya había grabado su parte... Todo... ¿Qué están esperando a ti? Sí... Y yo... Ya como que canto una... Ya... Listo la otra... Y ahí entendí... Estas cuerdas no me van a esperar... No van a... O no lo van a... Como quieras la vea... Claro... Si me time... Si no me gusta... Si me pongo mañosa... No... O sea... Tengo que darle a la primera... Y... Que en menos de 3 horas... Ya teníamos la canción... Y el video listo... Sí... Que el video es como... Del proceso... Oye... Pero igual que vi... Pues sí... Fue como lanzarse el tiro... Igual con la noche... Que es una wea icónica... Sí... Obvio... En cada año nuevo... Va a sonar... No sé... Fue muy bacán... No... Y con esto... Como te dije al comienzo... Igual... Siempre hay como las radios... Cachai... Es como otro mundo... Más allá de lo digital... Cachai... Entonces como... A una teleserie... Imagínate ahí... Si... La canción... Sí... No... Pero bueno... Fue bacán... Y... Siento que ellos igual... Fueron super amables conmigo... En ese sentido... Como de... Entenderme... De motivarme... Cachai... Ayer igual... Cuando estaba como... Tan nerviosa de salir... Me decían como... Aconsejándome... Dentro de toda su experiencia... Que ellos tienen... Al trayectoria de la noche... Si... Es grande... Si... 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 Para toda la vida... Yo te necesito... ¿Tiene algún pasito? ¿Cómo? Hay que hacer letrendo... Si... No sé... No sé... Escarcita... Quédate conmigo... Quédate acá... A mi lado... Eh... Me gusta el tema... Está muy bueno... De hecho yo... Cuando llega el Claudio... Me dice... El jueves voy a grabar con la noche... Y así... ¿Qué? Me estáis hueviando... Nada que ver... Le dije yo... ¿Y por qué... Coordinaste eso... Sin siquiera preguntarme? Hey... Hacemos una pequeña pausa... Y acá vamos a calmarnos... Y atención... Que acá está nuestro código... Para One X Beat... Para que puedas jugar... Y ganar... Mucho pero mucho... Cach... Que es... De esta forma... Tú puedes jugar... Y ganar... Mucho dinero... De forma fácil... Y rápida... Y recuerda que los comentarios... En el primer comentario... Que está fijado... Ahí está el código... Con el link... Para que tú pinches y te registres... Y puedas ganar... Muchas lucas... Solamente con registrarte... Con nuestro código... Llegó el momento de jugar... Y cambió... Acá... El diseño de One X Beat... Un poquito... Tiene opciones nuevas... Aquí arriba... Deportes... Esportes... Tira como directo... Igual... Para que los que no han entrado... Echen el ojo de una... Y acá en deportes... Nos vamos a fútbol... Como siempre... Y nos vamos a deportes... Nuevamente... Y nos vamos a Chile... Campeonato... Primera división... Porque partieron... Con todos los cabros... Y este 17 de febrero... Queda poquito... La próxima semana... Está este partidazo... De Colo Colo... Versus... Unión... Español... Y por cierto... Como siempre... Nos vamos por Colo Colo... Tiramos unas 30 lucas... Y ganamos 54... 300... Así de fácil... Le damos ahí... Y ok... Así de fácil... Y simple... Jugar con... Werex Vita... Recuerda... Que nuestro código... Es... CarpoolVAC... Para que puedas... Jugar... Junto... A nosotros... Así que volvamos... Con este Carpool... Descarcita... En 3... 2... 1... El jueves... Voy a grabar con la noche... Y por qué... Coordinaste eso... Sin siquiera preguntarme... Tú sabías que yo quiero grabar con ellos... No... Entonces... ¿Por qué hiciste eso? Y yo no... Jago... Bueno... Indignada... Yo no tengo nada que ver con eso... O sea... Yo quiero colaborar... Claro... Con Pablo Chile... Con Marciané... Que nada que ver... La noche... ¿Qué te pasa? Le dije yo... ¿Cuántos años tengo? ¿Qué somos? ¿Caballo? Ah, no... No... Y me dijo... Ah, está mal entonces... Está mala la idea... ¿Está mal el tema? No... Ya le voy a decir que no... Entonces yo... Ya... Bueno... Nos vemos... Igual... Vemos que sale... Y... Nada... Todo bien... Es con éxito... No... Está bien... Es con éxito... Oye... ¿Qué es lo más fake que te enteraste... Después de que saliste del Real... Y así como que se haya inventado... Por ejemplo... Ah... Las punas... Las punas... De que... Ah... ¿Verdad? Sí... No... Es que yo estoy súper loca... Y apuñalé a mi ex... En la disco... Porque... Los celos a mi me comieron viva... Y yo... Eh... Lo apuñalé... Sí... No wey... What the fuck... No sé de dónde sacaron eso... Pero sí... Inventan muchas cosas... Inventan cosas de mi amiga también... Pura wey... De verdad... De todo... Sí... De todo... Claro... Pero igual de a poquito... Yo creo que te vais dando cuenta... Que es como... Lamentablemente como parte de... Sí... O sea... Al fin y al cabo... Uno igual tiene que saber... Que está expuesto ante las críticas... ¿Cachai? Y ante todo... Y... Y ser fuerte nomás... Por fin y al cabo... No podías dejar que esas cosas te coman... Cuente tuyo ayer... Antes del lanzamiento... Como... Tres horas antes... Bueno... Me vino una crisis existencial... Horrible... Así mal... No quería salir... No quería salir de mi casa... No quería ir a sacar el tema... No quería nada... Y... Y como que leía algo... Y me ponía a llorar... Y lloraba... Y mi amiga me abrazaba... Y yo así como... Que no quiero... Yo no quiero hacerlo... Me da mucha vergüenza... Me da mucho cringe... Y lo que van a decir... Y van a opinar... Y no les va a gustar... Y me van a hacer mierda... Y yo así como... Pero bueno... Da lo mismo... Caché... O sea... Que hablen... Que digan... Tú hácelo... Hácelo por ti... Algo que siempre quisiste... Como que... La Scarlett chiquitita... Que siempre sueñó con eso... Como que no... No le fallara a ella... Claro... Como que no abandonara ese sueño... Y que lo hiciera igual... Si al fin y al cabo... La gente... Siempre va a hablar... Y los que están diciendo esas cosas... No es que sea... Alguien mejor que tú... O que va a sacar un tema... Quizás más bueno... No... O sea... No sos nadie... Y al final... Tú siempre decías en el reality... Que era un sueño como tuyo... Y de tu amiga... Como que siempre... Alguna de las dos... Como estar ahí en... Sí... Como lograr eso... Llegar a la tele... Claro... Y es heavy... O sea... Ya haber estado en la tele... Es como... ¡Wow! Cachai... Y ahora claro... Ocupar... O sea... Como en estos espacios... Cachai... Que al fin y al cabo... Uno igual lo ve todo... Porque todo... Y todo... Y después como... Estar ahí siendo parte... Es bacán... Es bacán el... El ambiente... El mundo que he ido a conocer... Oye... ¿Y cuando conociste a Julio César? ¿Todo bien? Sí... Bien... Buena onda Julio... Es bacán... ¿Lo seguías y todo? Como... Como muy paternal... En ese sentido... Porque claro... Son las únicas personas... Con las que tení... Contacto con el exterior... Claro... Con la diana... Y son como... Tus figuras paternales... Cachai... Y nada... Es súper tela... En verdad... Bacán... Bacán... Sí... Oye... Entonces Julio César... Como un papá... El papi... El papi... Julio... Ajá... Oye... Y... Y... ¿Cómo... ¿Cómo habéis visto ahora? No sé... ¿Qué te dicen tus amigos... Cachai... O tus viejos... Cachai... Ya que vayas a sacar... No sé... La canción con la noche... Que igual la... Se la hace en febrero... En febrero... Sí... No sé... Igual que vamos locos... La noche... Primero vimos a uno... Dije... Esa o... De la noche... Y yo... Ah... Sí... Parece que sí... Y era como... Y yo no le había contado a nadie... Yo soy muy... Así... Sanguchito falta... Yo lo cuento todo... No puedo guardar un secreto... Ya... Pero me dijeron... No... Espérate... 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 Dije... Ya no lo voy a contar... Para ahí... Sorprender... Pero igual buena... Sí... Pues no le había contado... Ni a mi papá... Y se sorprendió... Caleta... Me dijo... Así... Salió la noche... Y dije... Y yo... No... Sí... Bacán... Pones en tres a las radios... Cachai... Igual llegáis como a otro lado... No hay otro público... También porque... No es como... Urbano... Cachai... Es cumbia... Entonces... Llegáis a otro público... No seas la señora ahí... Que hace en el aseo... En la casa... No sé... El contexto... Es que... Escarcita y Enzo... En el lanzamiento... No mostró solamente un tema... Mostró dos... Y el segundo... Era con el grupo... La noche... Exacto... Oye... Pero sí... Sorprendiste ahí... Sí... No era... No era... No era esperado... Claro... La noche... Claro... Estuvo ahí... Oye... Y en eso también... Hablando como quizás... De la música... De lo urbano... Eh... Quizás... Canciones con... Algunos... Bueno... Son cercanas a los Yakuzas... Eh... Sí... Por ahí... Por ahí... Con algunos de los cabros... Pablo Chile... Talento Nuevo... Sí... Obvio... Igual ahora que... Que debuté... Ah... En la música... Igual me hablaron harto... Algunos productores también... El... 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 Ya... Entonces... No... Bacán que... Que se vayan... Como abriendo esas puertas... Y con los cabros que igual... Son de pana... Hace tiempo igual tenemos... Una bonita amistad... Claro... Con el Pablo... El Mati... Y vamos a tener un evento... El domingo en la Serena... Entonces... No... Bien... Si se da la oportunidad de música... Siempre solo amistad... Yo le doy la música... Ah... Siempre solo amistad... Sí... Solo amistad... Y trabaja... Oye... Tú sabías que las redes sociales... Decían muchas cosas... Sí... También... No... Eh... Yo me los comía a todos... Seguramente... Nada... Pero sí... Bueno... Pero lo bueno que tú... También marcaste mucho... Y fue muy importante... Que marcaste harto la música urbana... Al momento que las cantabas... Y cuando estés en las competencias... En esa cuestión del... Ay... No me acuerdo... Que estés ahí... Te cantaste como Dora... Las canciones de todo... Fue bacán... Quere Clay y Jairo Vera... 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 Y te concentráis más... Pero igual... Eh... Marcais harto lo que era la música chilena... Y para los que no lo conocen... O la mamá... O la abuelita... Etcétera... Los que ven tele... Y estaban ahí... Igual es como... Bacán... O sea... Le diste exposición también a los cabros... Exacto... O que la escuchan... Pero no lo entienden... O lo estigmatizan de cierta manera... Claro... Y de repente... No sé... Yo veía los comentarios... Que me decían así como... Ahora entiendo lo que decía la canción... Cuando yo lo pronuncié... Entonces... No... Es bacán... Sí... Aparte que ahí en el reality... Igual se te olvida todo... Se te olvida... ¿Te olvidas? Pero en el real que te olvidas... O sea... No que están las cámaras... Tú sabías que están las cámaras... Pero te olvidas de que te están mirando... Ya... ¿Cachai? De que hay gente que en verdad... Se da el tiempo de verlo... De sentarse y... Y opinar... Eso se te olvida... Nosotros decíamos así como... Quizás... Ya lo sacaron del aire... Así... Pusieron alguna teleserie nocturna... Claro... Y no nos avisaron... Esto ya no lo dan... Porque... Habían días los que de verdad... Usted sentía que estaba ahí solo... Que las cámaras estaban apagadas... O no se movían... Y era como... WTF... ¿Cachai? Pero... Pero no así de las canciones... De las películas... De los nombres... Todo eso te olvida ya... Por completo... Pero igual tú entraste ya... Sabiendo que afuera le estaba yendo bien... De alguna forma al reality... Pero en ese momento no estaba... No había yendo tan bien... No, pero ya... Como que ya no... Estaba ahí como en ese trance... Lo veían... Pero... No lo querían... Eso sentía yo con el reality... Que estaban como... Como criticando mucho... Entonces yo por lo mismo... Pensé y dudé mucho... En si entrar o no... Porque... Sabía las atribuciones que se toma la gente... ¿Cachai? De opinar... De viéndote... Convivir... Así como tan humanamente... ¿Cachai? Entonces... Ahí yo tenía como... Como mi duda de si hacerlo o no... Pero al fin y al cabo... Que había que lanzarse... ¿Tú postulaste el comienzo? Sí... ¿Hiciste el casting el primero? Sí... ¿Hiciste la fila? No, no hice la fila... Yo paciencia no tengo... Pero... Pero no... Rellené el formulario... ¿Cachai? Lo mandé... Me llamaron al otro día... Y yo... Y contenta... Saltaba en una pata... Así... No, somos de Chilevisión... Y yo... ¡Ay sí! ¡Qué felicidad! Y pasé la entrevista y todo... Y después... Me llamaron así... Un día me dicen... No, somos de gran hermano... Que no quedaste... Y yo... Y lloraba... Y yo así... ¡Ay ya bueno! Y me dicen... ¿Pero te podemos considerar... Para proyectos futuros? Y yo... ¡Ya sí! Pero qué... O sea... Hacer expectativa... ¿Cachai? Chao... Descarté la... La oportunidad... La opción de estar ahí... Y... Y me llamaron después... Cuando llegué al reality... Llevaba como dos meses... ¡Claro! Y ahí me dicen... Y yo... ¡Ya bueno! No lo voy a pensar... Le dije... ¡Ah! Me hacía la difícil... No, pero sí... Que a los dos minutos... Ya estaba así... Si quiere... Y tal... Y ahí como que todo... Toda mi mente... Era como... ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cuándo salga? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a sentir ahí adentro? Soñaba con estar ahí... Con... Como ya estando ahí... ¿Cachai? Entonces... No, fue bacán la verdad... Yo sé... Ahora lo recuerdo con mucho cariño... Como que miro para atrás... Y fue como un episodio... Igual y real... Pues bueno... Porque no es como que te acordís... De lo que hiciste la semana pasada... Sino que... Sí... Te acordáis como... Como que es como un paréntesis... Como... Sí... De tu vida... De tu vida... Sí... Claro... Porque todo es distinto... No, y fueron... Varios meses... Sí... Entonces... Igual... No es como... Ah... Lo que hice el fin de semana... Claro... O por ejemplo... No sé si... Si les pasa... Pero... No sé... Cuando viví en un lado... Y... Como que tu vida... Tiene una sensación... Y después viví en otro lado... Y tiene otra sensación... Claro... ¿Cachai? Pero ahí estuviste viviendo... Es como una burbuja... Te lo juro... Es como un micromundo... Hay otra iluminación... Otras personas que quizás... No vaya a ver... Cotidianamente... ¿Cachai? Entonces... Sí... ¿Quién... Fuera del reality... Lo veía ahí... Como de una forma... Cuando entraste... Quizás te decepcionaste... O al contrario... Quizás fuera del reality... Viéndolo... O por los TikToks... O como sea... Tú tenías ahí... Como una visión de esa persona... ¿Cachai? Y cuando entraste al reality... Lo conociste... O la conociste en persona... Te diste cuenta que... No era así... Quizás... Positivo... O negativamente... ¿Te pasó eso? Como... Me pasó... Pero... No en mala onda... A... Con la Fran... Yo seguía a la Fran hace mucho... Y la miraba caliente... Y decía... Y la mina de la raja... Y todo... Pero cuando entré... Y no creo que sea... Como culpa de ella... O algo que ella haya hecho... Pero... Adentro del contexto en el que estábamos... Ella estaba como... Muy satanizada... ¿Cachai? Como que... A las personas que estaban ahí... No le agradaba... Entonces... No sé... Pues... La dejaban sola... O como que no la pescaban... O como que... No... No se reían de sus chistes... ¿Cachai? Y para mí... Me parecía una buena la raja... ¿Cachai? Por lo mismo el traí... Me acerqué a ella... Entonces... Creo que el contexto ahí... Que hubo... Como que me hizo... Como... Pucha... ¿Cachai? Como que... Oí te viene de Gritona igual... Sí... De Gritona... Sí... Es muy... De... Pero un personaje... Pero... Sí puede ser... O sea... No he estado con ella... Como en la cotidianidad... No sé... Eh... Piola como para... Como para saber... Pero así... Bueno... Ahí uno siempre va... A potenciar... La personalidad que tengas... ¿Cachai? Sí, obvio... No creo... O sea... Sí es personaje... Pero yo creo que ese personaje... No lo podí... Sustentar más de... Un mes... Dos semanas... Se te cae... Se te cae... ¿Cachai? O sea... No podí fingir... Eres tú nomás... ¿Cachai? De hecho yo al principio... Igual entré con una... Con un personaje... ¿Cachai? Que era como... La mina decidía... Como que se las sabía a todas... Como que claro... Como entré después... Yo vengo y ya me sé todo el rollo... ¿Cachai? Entonces... Después... Dos semanas... Un mes... Ya no... No podí sostenerlo... Claro... Pues no sabís qué está pasando afuera... Cómo estáis cayendo... Y ahí... Te toca hacer tú nomás... ¿Cachai? Que fue como lo que... Lo que hice en los últimos meses... ¿Cachai? En los que... En vez de decir... Ya a ver... Me voy a juntar con esto... Con esto... O hoy... ¿Por qué están haciendo esto... Sin mí... O tomarme las cosas personales... Simplemente ya hacer... ¿Cachai? Vivir mi día a día... Hacer las cosas que... Al fin y al cabo... Dentro de lo que podía hacer ahí... Que es súper escaso... O sea... Hasta ahí literal... Encerrado en una casa... ¿Cachai? Claro... Oye... ¿Y... ¿Hans te gustó desde afuera? ¿O cuando ya entraste? No... Cuando entré... Afuera no... No cachaba quién era... No la había visto... Ya... Y después entré... Y no... Ahí me llamó la atención... Cuando entré... Cuando lo vi... En el día a día... ¿Te gustó su personalidad? Su... Sí... O sea... Como... Como él era... Como era como persona... Su estilo igual... Y eso... ¿Y ahora acá afuera no... No ha pasado nada? Ayer estaba en el lanzamiento... No, pero más... Sí, nos está en la mesa de nosotros... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loca! Yo pensé que no iba a ir... ¿Y fue el único del reality que fue? Sí... Sí... Ah, qué lindo... Me emocioné... ¡Ay, bueno obrero! Te vamos con... ¡Ay, acabo de entrar! Oye, pero no han hablado los dos así como... Oye, no les ha sucedido... No les he dicho así como... No sé por qué lloré por ti, weón... O algo así como... No, no... Es que no... Oye, igual tú has dicho que te va a dar vergüenza verte... Sí... Obvio... Sí, weón... Encima igual... Nacionalmente hablando... ¡Qué pedazo! No... Y fue reconocido... O sea... Como que hay gente que... Que se me acerca y me dice... Así como... Bueno, y de verdad... Estaba ahí llorando... Y así... Es que yo soy muy así... Yo soy muy intensa, muy dramática... Oye, de las declaraciones que hizo él... Cuando... Cuando salió y se dio cuenta... Le mostró la imagen y dijo... Oye, pero yo pensé que... Estaba weando... O sea, que todo era broma... Y que... Sí... Es que yo también soy muy así... Soy muy directa, ¿cachai? O sea, si yo... Me gusta... Yo quiero algo contigo... Yo te lo voy a decir, ¿cachai? No me voy a hacer la loca que hay... A ver, vamos a esperar a ver qué pasa... No, yo soy así... Entonces... Quizá ahí él quedó como... Ya está... Bueno, me está tomando el pelo, ¿cachai? O sea, da lo mismo... Y claro, en el contexto igual de show... Porque estamos en un show de televisión... Sí... Eh... Se puede tomar así, ¿cachai? Pero... A mí yo recuerdo que en ese momento Hans... Igual era como uno de los posibles finalistas... Es que toda la gente lo veía con el perfil... Del chico de Argentina que ganó... Claro... Entonces era como el que iba a ganar acá en Chile... Claro... ¿Dice? Sí, no... Y también estaba el... Era de los cuatro fantásticos... Sí, era... Al principio que... Sabíamos que al fin y al cabo... Era como ellos van a quedar... Porque son los que se merecen quedar y todo... Pero no fue así... Tercita llegó a la final... Estaba en la segunda... Y segunda... ¿Cómo fue eso cuando... Cuando... Ya estaba ahí en la final y mejor aún... Cuando... Igual se sentía que la... Que Pincoya y también... Connie eran como que iba a estar ahí... Pero después tú sacaste el segundo lugar... ¿Cómo fue eso? O sea, fue difícil de procesarlo en el momento... Porque... Pucha, yo ya con haber llegado hasta ahí... Hasta la final y... Y todo el proceso que tuvimos, ¿cachai? Era como ya... Ya gané, ¿cachai? Como que ya aquí estoy bien... Me da lo mismo si saco el... De hecho yo me iba a quedar de tercera... Yo decía... No, yo aquí... Feliz para recibir mi tercer lugar... Y... Después como que empezaron a decir los porcentajes... Y de que el segundo en verdad... Igual había tenido harto porcentaje... Como un 49... Como un... Por ahí... Y yo así... Oh, entonces... Igual... El que gane el segundo también estuvo como peleado... ¿Cachai? 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 Entonces... No, bien... Después caché que había sido yo la segunda... Como que te dicen después... Porque dicen al ganador al principio... Obvio, obvio... Y después fue como... Oh, buena... Y claro... Después ya más con el tiempo... Ahora todavía también que me dicen como... No, yo quería que tú ganaras... Y la cuestión... Pate por ti... Y así... Tú debiste haber ganado... Y es como... Que eso vale más... Que la plata... O que el premio... En verdad como... El cariño de la gente... Bueno... Si al fin y al cabo por ellos... Fue que tú llegaste tan lejos... ¿Cachai? Al menos en ese momento de... De reality... Y en el que ellos votan... Igual también pasa en la música... Porque al fin y al cabo... Eh... Si no te escuchan... Si no te quieren... No... Cagaste... No se va a reproducir tu tema... Entonces... Creo que... Eh... En este tipo... En este tipo como de... De mundo artístico... Igual tenés que saber llegar... Ahí a la gente... Oye... Es loco... Porque en Twitter... Salman grupos... Con un millón de pesos... Dos millones... Tres millones de pesos... Para votar... Es que es tan rígido... ¿En qué está pensando la gente? O sea... Contaron mucha plata... Yo no sé cómo... Le subieron al premio... O algo... Si... Recaudaron mucho dinero... Sí... Mucho... En votos... Y después yo... Yo pensé que... Yo decía... Ay... Pero ya... Un voto... ¿Cuánto te sale? Como... Doscientos pesos... ¿Cachai? Y no... Costaba como una luz... Pero la gente se decidía en Twitter... Y así como ya... Eliminamos a Twitter personal... ¿Cachai? ¿Cachai? Y se iba... Caramba... Estaba muy loco... Pero no... Me encanta... En verdad... Siento que... Eso... Igual... De cierto modo... Le hace un poco bien... A la sociedad... Ah... No... Le hace bien... Como... Como el fanatismo... Como de seguir algún programa... Igual la casa viene por ti un poco... Eso... Por eso... Como que... Los reality... Igual la vivan mucho a la gente... O sea... En el sentido de que... Se sienten muy fanáticos... O muy haters... O muy... Y más en ese contexto... Que le dan a ellos... La posibilidad de votar... Claro... Quien se va... Quien se queda... Ellos son los jueces... ¿Cachai? Ellos deciden... Entonces... No... Escoático... Eh... Escarcida... Tenemos una sección... De la que... Obviamente no te puedes escapar... No... Hay una que te liberaste... Yo no creo esto... Te liberaste una que... Igual es polémica... La de los emojis... Que es poner los emojis... ¡Sí quiero! ¿En serio? Sí... Pero tenés que ponerle emojis a todos... Ajá... Ya... Ya... Hagámoslo igual... Pero tienes que tomar primero esto... Uno en cada mano... Escarcita... Ya... Pero la verdad... Es muy fuerte... No... Pero están las pilas full recargadas... Porque... No... Voy a terminar ahí con los pelos... Esto lo trajimos de México... Ya... La gente allá paga por esto... Ah... La gente paga por esto... Sí... Puede ser... Lo hubiésemos aquí anoche... Sí... Al vacilo... Quiero un rato... Bebé te digo la verdad... Veámonos la intimidad... Que no se nos va a olvidar... Pues tenemos un contrato... Y por eso bebé... Venga sepa... Muy bien, muy bien... Escapé... De mi mujer... Tiene hasta un tren de Tik Tok... Que es súper conocido... ¡Ay! ¡Ay no! No... Si no... Estaba suavecito... ¡Me muero! Ya... Tienes que... Todas los... Tienes que avisarme... ¡Ay! Ahí está prendido... Espérate... Ya... Vamos con otra canción... Prefiero la emojis... ¡Ay! No me gusta... ¡Wey! Quede como... ¡Ja, ja! Queda como... En todo el cuerpo... ¡Me agarraste la cara! ¡Ja, ja! Ya... Voy a estar así... No, eso no va bien... Si ahora no te va a dar... Después de un Philly prender... Chingue mono en pelota... Y ordinaria... Igual... Dime dónde está muñeca... Que por ti voy... Te voy a chingar hoy... Escuchando... Pase lo que pase... De mal verbo... Ya, muy bien... Muy bien... Raíces... Tu turrito... ¡Ay! ¡No! Ya... Pero tenés que tomarlo... ¿Por qué? ¿Ustedes lo han hecho? Sí... ¿Habitualmente? No, nada... Habitualmente... Pero si el artista dice... Oye, a ver... Dale tú... Y es como... Sí... ¿A la leche le gustó? Porque se te doblan la... No, muchas cosas... Ay, ya estoy mal... Ya, ahora si no me van a exocutar... Que esto no parece realidad... Pero por qué usted tan sola... Me saca un pitito y tú lo enrolas... Yeah... En la vida de un guerrero... Solo yo en mi pistola... Pero por qué usted tan sola... ¿Quién te va a querer como yo? No, no, ya... Tienes que va a querer... No, que el extra... ¡Aaah! 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 ¡Perdona, Valencia! Hola, me gusta pa' mí... Bella... Ella sabe que está buena... Que todos andan mirándola... Como baila... Me disgusta verte con otros... No seas injusta... Con nosotros... No seas injusta... 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 No seas mal exocutada... De hecho, mi canción... Con la noche... Un dato freak... Por si no sabían... Es un cover de un corrido... ¿Ah, sí? Sí... Ya existió el tema... ¡Bueno! Mira cómo baila... ¡Oh, cartita! Del uno al diez... Tú eres un millón... ¡Eso! Si te vas conmigo... Puro cristian dios... Prendí valenciana... Pa' ti me sobra lana... Marillazo... ¡Pero qué! Amigo... Oye... Es de Danny Flow... Con el burrito... Oye, weón... Es de... Salió ayer... Salió ayer... Tiene un debate con Jenny Mua... ¿Todo? No, si al... Danny Flow... Si... Y a Lucierito también los conozco... Pero... No, cachame... Me decepcionaron... Ponenle la Jenny Mua... Ponenle la Jenny Mua... Muchas gracias... Un aplauso porque pasaste en la... La sección... Un aplauso por la electrocutación... Sí... Oye... En vivo... De hecho... No me lo esperaba... No sé que era más cortito... Pero... Rigido... Leí ahí en los comentarios... Como que tú... Te decían que tú eres... La Jenny Mua chileta... Claro... Puede ser... La Bratz... La que traen los freitas... Por detrás... Oye... Pero... ¿Te gusta el estilo de Jenny Mua? Sí... Me encanta... Es una seca... Es una diosa... Es icónica... Es una Bratz... Me encanta... Sí... Y también... Como tú decís... Como lo has hecho... Yo siento que también... Ahora... Al incorporarse en la música... También le sirve a ella... Como para sacarse... Ese estigma... Que se iba creando... Porque igual... Ella era súper polémica... Claro... O sea... En su en vivo... O con las personas... O con sus relaciones... Claro... Como súper chora... Entonces... Bacán... Que lo está haciendo... Por ese lado... Me encuentro que... Que es seca... Y es súper bonita... Bacán... Así que... Tiene que ir a Chile... Estuvo a punto de hecho... Pero se hizo uno con el Jordan... Sí... Pero... Iba a venir... Se supone... Pero después... De hecho... Nos queríamos ir a México... Con ella también... Y no alcanzamos... Sí... Ah... Un carpool en México... Con ella... Estaría muy bueno... Muy bueno... Que buena... Casi... Cómo será ella en persona... Será tela... Sí... Yo creo que sí... Ustedes igual... Les pasa eso... Que claro... Conocen a una persona... Por redes sociales... Y después están con ella... Compartiendo así... Tan... No, no... Pero depende... Porque... Ejemplo... Si estáis... En una entrevista... Así como ahora... Es como que igual... Uno puede aparentar... Cachai... Yo creo que cualquiera... Claro... Porque estoy respondiendo... Sí... Pero después cuando... Empezáis a conversar... O compartir... Sí... Como que ahí... Puede pasar... Y... Claro... Sí... Tenemos una sección... Tú la pediste... Escarcita... Porque usted lo pidió... Hay harto emoji... Hay de todo... Tienes que atener... A las consecuencias... Porque no era responsabilidad... Pero... Tú la pediste... Escarcita... Así que toma... Acá están los emoji... La única regla... Es que no puede repetir el emoji... Ya... Entonces le pongo uno a uno... Y se va el emoji... Sí... Se va para la casa... Vamos con el primero... Eh... La Michelson... ¿Qué es emoji? Me río... Me río... Me río toda la noche... Me río toda la noche... Es que... Entendamos por favor... Que Michelson... Ha creado el acento mexicano... Michelson es la descubridora de México... ¿Sabían? Solamente ella puede hablar como mexicano... En Chile... Y nadie más... Sin darle los créditos... A Ignacio Michelson... Así que... Nos reímos... Ayer... Sí... Ella creó... Ella descubrió México... Entendámoslo así... Porque a ella le molesta... Como el tema de las reinas bellas... También... Así como que utilizan el término... No... No sé... Es que ella es la creadora... Ah... Es que ella lo fundó... Ella inventó la palabra reina... Y bella también... Así que sí... Pero ustedes adentro igual... Sí... Sí... Pero después se chufló... Sí... Sí... Es que la verdad... Yo no entiendo nada... Pero... Ahora también al salir... Y... Y al ir... Seguir haciendo cosas... Te doy cuenta que en verdad... Quizás más que amigos... Solamente eres colega... Estoy compartiendo... Estoy trabajando también... Entonces afuera... Es distinto... Pues la cosa cambia... Bueno... Justo en eso... Constanza... Con ella... Que muy... Con ella no son amigos... No... Afuera no... Y eso... Me hace explotar la cabeza... ¡Ah! ¿Por qué te hace explotar la cabeza? Te voy explotada de cabeza... Eh... Porque sí... Porque... Claro... Tú sentís que... Adentro una amistad... Lo voy a guardar... Sí... Ya... Adentro lo estáis viviendo... Y afuera es como... Mmm... Como... ¿Por qué? ¿Por qué fuiste así? Ah... ¿Cachai? Por ejemplo... Después que viste imágenes afuera... ¿Sentiste que en algún momento... Ella te culpó quizás de algo... En alguna situación... ¿Y tú no tenías la culpa? Jamás mirar el seba con el rojo... Por favor... Por favor... El seba... Por mano... Más viejo que mi papá... Por favor... Entonces ahí decía como... Como que claro... En el momento... Está ahí... ¿Tú crees que te hacía sentir culpable? Así como... Sí... Después que viste la imagen y todo... Sí... Y yo siento que... Que más que culpable... En ese sentido... También era cuando... Cuando otra persona se iba... Y yo me quedaba... Yo nunca pude celebrar mi logro allá... Nunca pude decir así como... O sentir que dijeran... Buena bacán... Ganaste la raja... No... Siempre era como... Ay no... Que lata... Y se va a tener que ir esta hora... Porque... No, no... La decían así... Pero así lo... Lo sentía yo... Como... Pucha... Que lata... Que se tenga que ir esta persona... Y que me quede yo... Y como que muchas veces... Me daban ganas... Hasta de... De terminar yéndome... Entonces... Connie no es tu amiga... No Connie no... Bueno... Sigamos con... Espera... Adentro lo fue acá... Pero... Cuando... Eso pasó... Al momento que cruzaron la puerta... O... Que... Claro... Tú... Cruzar esa puerta... Te vas dando cuenta... Y al fin y al cabo... Nosotros igual tuvimos una conversación así... Porque... Igual la gente... Se... Banda... Bandaariza mucho... Entonces fue como... Dejémosle esos comentarios... A los que comentan... Y nosotros estamos claros... De lo que vimos ahí adentro y todo... Pero... Después con el... Con el paso del tiempo... De las actividades también... Eh... Como ustedes dicen... Ay... Te hacían sentir culpable... Hace poco fui al cine editar... Con la Pamela Díaz... Y ella decía... Ay... Ya... Pero sabemos que el reality está todo arreglado... Y la wea... Y yo no... Yo no fui la que opinó eso... ¿Cachai? Y solamente decía como... Sí... Y entonces ahí me salía hablando así como... Ay no... Pero es que tú tuviste que decir esto... Y... Y decir que yo gané... Genuinamente... Y humildemente... Y tení que decir esto... Y esto... Pero te lo escribió a ti... Sí... Enojado... Y yo así como... Hermana... No te tomes todo personal... No porque digamos que... Va a estar arreglado... Significa que ya no erí el primer lugar... O sea... Ya ganaste el reality... Y para ti está arreglado si el reality... Yo creo que todo... En la televisión está arreglado... Pero esta reality... Todo está arreglado... Sí... 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 No pero no... Ella ganó genuinamente... Chiquillos no digan eso... Ella junto a su foto... No porque me lo dijo... No... Ajá... No porque me mandó una de enojar... Oye... Eh... Hans... Hans... Esta... ¿Cuál es? Esta carita va como... ¿Qué? Traca... Ayer jueves... Y yo así como... Ay enserio viniste... Estaba nerviosa... Igual... Estar así... Como cantando y todo... Lo tomaste en las manos... Si... Lo tomaste de las manos... Y dices... Lo mantuvieron todo el rato de las manos... Y como... Y no le saltaba la mano... Como con esto weá... Si... Ay... Es que yo hice muy intenso... ¿Y ellos no hablaban nada? ¿Ah? No hablaban nada... ¿Quién? ¿Hans? No, si... Si me hablaban... Creo que voy a venir la cuestión... No... Si... No, me imagino... Igual también va de la mano con... Yo creo eso que estábamos hablando... Como del personaje de mantenerlo... Eh... Por querer seguir la estrategia... De pasar piola... ¿Cachai? Como en Argentina ganó el que hizo eso... Él quizás pensaba que también iba a ser así... Oye pero no empezó a hacer eventos juntos... Lo hemos pensado pero no sé... Igual la pareja vende... Obvio... Obvio... Todo el rato... Y siento que si... Si lo van a ver... Va a ser como por ese morbo... De querer... Ver lo que adentro... Y que pidan el beso... Claro... Porque la gente lo va a pedir... Ustedes por show... O vende por el show... Por contrato... Solo por el show... Solo por el show... Oye... Oye... Pero si... Oye pero hablan constantemente o...? No... 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 Lo invité Sabé y lo invité por llamada... No... Si... No... Pero bien... Buena onda Hans... Que le vaya super en todo lo que hagan... Oye... Eh... Pero ella... Un payaso... ¿Pero es que es un tío? Me ha culiado... No... ¿Por qué? No... Porque es chistosa... Ah... Zafando... Zafando... Zafando punto com... Si... No... Bien... Ay... Pero su personalidad era... Genuina... Genuina... Es que adentro... Claro... Pues ella entraba mucho en ese personaje... Como de privarse... Y todo... De hecho... A veces a mi igual me topaba eso... Era como... Pero bueno... Hace las cosas de buenas ganas... Aquí... Te están pagando... No podís tratar así... Al que te está hablando... Claro... Pues cachai... Como un poco de... Porque de repente... Se chiflaba... Y se chiflaba... Rígido... Y si quieres... Se baja aquí... No... Y me tenés... Así... Y era como... Amiga... Que densa... Mal... Pero... Igual feliz por todo lo que está haciendo... Cachai... Que está en Top Chef... Igual sigue también con su... Con su personaje... Cachai... Como de que... Le pasa el plato... Si quieren... No lo prueben... Así lo hice yo... Y si le gusta bien... Cachai... Entonces... Mantiene... Claro... Es un chiste... Y le está saliendo bien... En el tiempo... Es como... Casi como que... O sea... O sea... A mi me pasaba... Que... De hecho... Por eso... Igual la votaba... No quiere estar acá... No hace la actividad... No quiere... Jugar... No... Cachai... Entonces como que... Así... Pero... Igual... También entiendo... Que era... Porque ya está... Igual... 5 o 6 meses... Ya está... Ya... De más adulto... También... Yo creo que te debe pasar... Que te enchata... Si... Bueno... Ray... Justo... Raymundo... Ay... Con Ray... Quiero llorar... ¿Qué? Porque hoy día... El Jorge le va a pegar... ¿Van a tener la pelea hoy día? ¿Hoy día? Si... Ahora en un rato... ¿O no? No... 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 Pero es ahora en febrero... ¿Quieres que le pegue? ¿Ah? ¿Quieres que Jorge le pegue? ¿Que quiero o que creo? No... ¿Quiero? Así como se lo merece... Oye... Que son... No sé... Pero... Hay gente que ha comentado... Es así como... Ah... Jorge... O al revés también... No... Obviamente no... En un contexto de juego... No... Nadie merece que nadie le pegue a nadie... No... 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 Es que va a estar rígido... O sea... Conociéndolo a los dos... Sabiendo como entrenan... Lo... Lo power... Sienta que va a estar rígido... Oye... Y si a ti... Delantero te hubiese llamado... Escarcita... ¿Quién es el que se pone la bolsa en la cabeza? Sí... Escarcita... Mira... ¿Sabes qué? Hay un cubo... ¿Ven a pegarte con alguien? ¿Con quién te gustaría tú? No... No, amigo... Yo lloro... Me pongo a llorar... No... Menos que me saquen la chucha por plata... No... No... Yo no lo podría hacer... Ya... Pero en un caso ficticio... ¿A quién lo hiciste puesto? No... A nadie... A ver... No... Es que no podría... Pero ha sido simulando algo ficticio... Me gustaría recibir una patada de la ikata... Sí... Una voladora de la ikata... Siento que sería hermoso... Épico... Que debe ser hasta suavecita... La hueá blandita... Con peruche... Sí... Claro... Siento que después de pegarte... Como que te hace cariño... Te consuela... Sí... Ahí está bien... Bueno... Sebastián... Sebastián... Este... Buah... Acá la Sebastián... Porque eres así... Sebastián... Se va de mierda hueón... Me llenaba tanto... Te juro... Me sacaba de quicio... Eso es lo que hace él... Te saca de quicio... Te huevé hasta llenarte... Sabe el juego... Sabe el juego... Sí... Y lo hace bien... O sea... Al fin al cabo... Claramente... Eso es lo que vende... Por lo mismo... Tiene una trayectoria... De seis reales... Pero... Como que disfruta... Y el público también... Disfruta de verte hueón... Así llena... Ponte tú... Esa vez... En esa pelea... Que la Connie... Creía que yo... Lo estaba mirando... Él se aprovechó de eso... Para el show... Y me hueveaba... Me hueveaba... Ay Scarlett... No me mire... Si la hueá... Tengo que poner polerón... Y así... ¡Paro! ¡Para! Y de hecho me dice... No... La pasé súper bien... Cuando el Seba te estaba hueveando... Y era como... Weón... Yo quería puro desaparecer... Así como... Cuando se calla... Claro... Quizás le gusta el muerbo... De verte como... Obrea ya... Claro... Odio... Pues cachai... Entonces... No... 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 Es un conche su madre... Oye... Pablo Chile... Pablo Chile... Eh... De dinero... Ah... ¿Por qué? ¿Por qué? No... Eh... Si... Siento que Pablo Chile... Es como el... Rich man... De Chile... Como que... Es como el fundador de Chile... Ah... Ya... Inventó Chile... Claro... Pablo Chile... Inventó Chile... Me coma Pablo Chile... Porque soy chilena... Ah... No... Si... Y no es mentira... Y dinero... Porque siente que él... Ha forjado su trayectoria... Eh... También... Por el paso de los años... Que lo ha hecho súper bien... Que también... Ha facturado y lo ha... Eh... Llevado a un... A un súper... Buen motivo... Pues cachai... Las fundaciones que él hace... Claro... Que por ahí va... Va súper bien... Marcianequia... Este le vamos a poner... Porque pasó algo... Ah... 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 No están soportando... No están soportando... Chicas... Ah... No... Con el Mati... Eh... Hemos sido amigos... Hace muchos años... También por la Maca... Porque ella era como su... Stylist... Cachai... Los pantalones... Todos los eventos... Y bien... De hecho como te dije... Hace poco... En breve... Vamos a tener un... Un show... Un evento junto... Así que bien... Y le ponemos el emoji... Porque... Nadie sabe que pasa... Se mantiene en secreto... Un abrazo... Que pasaste en la sección... Pero quedan más po... Ah... Ya seguí a ella... ¿Quién era tu nombre Jaime? Yo... Señora Mónica... Ay... La señora Mónica... Me rompió el corazón... Yo pensé que ella me... Yo la estimaba... De hecho... Le hablo a usted... Señora Mónica... Yo la estimaba... Yo creía que usted... Era... Amable... Amorosa... Que me veía también... Como una nieta... Salió... Me hizo pebre... Me hizo pico... La señora habló lo que quiso... Cuanta mierda... Y ella decía... Con toda la autoridad del mundo... Como si yo hubiese estado ahí... Si... Escarcita estaba celosa... Y apuñaló a su polero en la disco... Era como si... Es verdad que hay un tiktok donde... Si... Pues ella dice eso... Y yo... ¿Para qué señora? Usted ni está vos... Ah... No... No había escuchado eso... No... 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 No lo dijo en una entrevista... Y todo... Y nosotros... Cuando se fue de la casa... Yo así... Bacán con ella... Porque... Igual teníamos cosas en común... Pues caché... Como que las dos vendíamos la feria... Tejíamos... Con el pelo morado... Yo con el pelo morado... Claro... Yo incluso... Había pedido una actividad... Que me pasaran palillos... Y lana... Para tejer con señora Mónica... Y después salí y dice eso... ¿En serio señora Mónica? No la puedo... Bueno... Pero igual era porque... Obviamente... Ella era bien cercana a un personaje... Que... Claro... Claro... Quizás como por eso... Sí... También... O sea... Por eso igual... Oye... ¿Qué mollo le ponemos a ese personaje? ¿Hay emoji o no hay emoji? ¿Qué año? Ese... Y ese... Es que escucharon la canción... Sí... Sí... Eso... Yo no... Eso que dices... Yo ni la toqué... No la toqué... Igual es como... Igual es como... Que te estabais burlando del tema... Claro... Como que... Yo de hecho... Ni siquiera había querido como... Como hablar del tema... Ni nada... Ni hacernos al respecto... Pero ya después sacar una canción... Como mofándote de la weá... Ahí la encontré ya... Estúpido... Porque por ejemplo... En mi canción... Yo no menciono nada... De nada... ¿Cachai? Ni del reality... Ni de nadie... Ni es falo para nadie... O sea... Ni ahí... Pero ya como... Colgarte y agarrarte de eso... Para sacar un tema... Lo encontré nefasto... Una situación que debe pasar... Todos los días en Chile... Claro... Mujeres... Hombres también... Sentir a pescado... Eh... Como sacar la voz... Para poder decirlo... Y después como... Sí... Sí... Lo encontré brutal el tema... De hecho yo... No quise hacer nada... Obviamente que le fuera súper bien... Pero ya como... ¿Y la enseñanza de modelo? Sí... Con tragedia ya... Con tantas fotos al lado... Así... No... Me imagino que pensaba... Pero es... Oye... Eh... Pero bueno... Eso ya es tema... Como... Superado en ti... Sí... No... No te podías... Que eso obviamente... Es lo importante... Porque... Te puede generar igual... Varias cosas... O sea... Por ejemplo... Ya... Para mí estaba como... Superado... Después escuché la canción... Y fue como... Ouch... ¿Cachai? Que... Porque... Al fin y al cabo... Claro... Estáis hablando de mí... O sea... Cuando la escuchen... Van a saber que... Que se refiere a mí... Es como que... Me da un poco de vergüenza... Si... Pero... Vale un rato... Pero... Lo importante es que tú... Estás súper bien ahora... Hoy en día... Te vemos feliz... Estrenaste tu primera canción... Estás con eventos... Estás pasando la raja... Supongo... Y... Y... Acá... No hay también en el sentido... Como del... Del apoyo... Que... Que voy teniendo ahora... Como las redes de apoyo... Que tenéis que tener... Siento que... Sobre todo en estos momentos... De tanta exposición... Y que estáis... Expuestas de tantas críticas... Constantemente... Porque igual... Yo leo los comentarios... Cachai... O los mensajes que me llegan... Es muy importante... Tener a... A familia detrás... A amigos que te quieran... Que te apoyen... Cachai... Que... Que te puedan decir... Bueno... No lo estoy haciendo mal... Está bien... O sea... Dale... Devorate el mundo... Y así... Porque si no... Igual... Igual... Y es súper importante ese mensaje... Porque es súper fácil... Criticar dentro de una pantalla... Que alguien se haga un usuario... Sin fotos... Sin nada... Y que te putegue... Y invente cosas... Y se viralicen... Exacto... Sin ningún fundamento... Contexto... Nada... Es que tenés que entender... Que al fin y al cabo... Su vida debe ser tan aburrida... Que tienen que hablar... De la de los demás... Cachai... O... Cero... O sea... Como tratar de no tomarte... Tan personal esas cosas... Y seguir tu vida... Y enfocarte en tu amigo... En tu familia... En tu círculo cercano... Así que... Agradezco mucho... Eso es lo importante... Ese mensaje... También para todos... Y que... Tú igual... Estoy full ahora... Con tus proyectos... Con... Con música... Eh... Bueno... Tu canal de YouTube también... Que... Sí... Con el Doku... Me encanta... O sea... Los Doku en realidad... Ajá... ¿Cómo vas con eso? Bien... Bien... Siempre vamos grabando... Constantemente... El día a día... Después ahí... Los chiquillos lo editan... Porque yo no... Soy cero... Con la tecnología... Si no soy a la izquierda... Entonces por eso... Igual atrás... Hay un equipo detrás... Así que bien... Oye... Vienen varios... Capítulos más... Sí... Pues obvio... Hasta que choque... Hasta que te aburras... Hasta que... Hasta que lo patee... No... 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 Sí... Bien... Oye... ¿Qué es lo que viene? Eh... Lo de... Que ya no es reina... Embajadora... Embajadora de Viña del Mar... Sí... No, pues yo quería reina de Viña del Mar... ¿Cómo es eso? ¿Qué te van a poner? Una... Un lienzo... No... No... Soy igual... Me encantaría... Me encantaría... Me encantaría... Te juro... ¿Pero vas a postular? ¿Vas por un canal? ¿Te gustaría? Sí... Me gustaría... Y ahí estamos haciendo todo lo posible... Para poder estar ahí... Bueno... Así que espero con el apoyo de la gente... Antes de Viña... Eh... ¿Hace tu tema por la noche? Después... El 23 de Febrero va a salir... Ya... El 23 de Febrero... Que ya es como el día de la gala... Un día antes parece... Como el día de la gala... Ajá... ¿Ustedes van a la gala? No... Tenemos... Sí... Ah... Y tenemos radio acá... Radioactiva... Sí... Ay... Qué buena... ¿Tienen como un capítulo? No... Un programa... ¿Podrías ir a la radio? Sí... Ay... Me encanta... Sí... Te he invitado a la radio... Sí... Bacán... Oye... ¿Qué más viene? Eso... Me gustaría estar en la radio... Me gustaría también tener un programa... Eh... En el que vaya como aconsejando a la gente... ¿Te gustaría hacer un podcast? Sí... Ya... Así como... ¿Con llamados? Claro... Como doctora Corazón... Como que me cuenten su historia... Y yo aconsejarlo... A veces abro esa sección de preguntas en mi Instagram... Y... Y me entretengo harto... Porque igual es como que... Lo aconsejaba... Y les decía... Le subía el ánimo también... Podía ayudar mucho así... Así que... Me gustaría eso... Te gustaría que te cuenten su historia... Claro... Y... Ir como... Como aconsejándola... Igual estaría bueno... Igual... Eh... Sí... Sí... Buena... Oye... ¿Viene algún otro timita aparte de estos dos? Sí... Pues obvio... De aquí para arriba... Seguir lanzando... Ahora... El apuro de encerrarse en el estudio... Y darle... Y conocerme también... Porque... Fue algo... Nuevo para mí... Cachai... O sea... A pesar de que... Lo quería hacer hace tiempo... Igual es como... Como todo desde cero... El estar en un estudio... Y atreverte a cantar... Y lanzarlo... Y darle... Y también con la presión social... De que... Están esperando eso... O sea... Como que... Todos lo van a escuchar... Y van a opinar... Y van a decir... Me pareció... ¿No? Entonces... Seguir como... Eh... Entre que... Disfrutando... Y conociéndome... Como... Como... Viendo cuál es el estilo... Que me gusta más... Que se acomoda a mí... Y así... Así que... Sí... Espero poder seguir... Con este camino... De la música... Poder conocer también... Gente por eso... Así que... No... Bacán... Escartido... Te felicitamos... Por lo que has hecho... Por lo que has hecho... Por lo que vas a lograr... Este año... Sin duda... Vienen grandes cosas... Para ti... Que se viene... Muy bueno... Ahí tenés... Estudio musical... Tenés... Hay de todo... Lanzamiento... Si querés lanzar tu canción igual... Así que... Se viene... Pronto ahí... Está... Todo disponible... Para... Escarcitas... Muchas gracias... De verdad... Me encanta conocerlo... Por abrirme las puertas... También... De su programa... Que es un éxito... La rompe... Han logrado también... Cosas muy bacanas... Ustedes dos juntas... Así que... A seguir dándole también... Lo mismo por ustedes... Algún mensaje... Para los cabros... Para quien te están viendo... Ah... Bueno... Espero que les haya gustado... El episodio... Y prueben eso... De electrocutarse... Porque de verdad... Escuático... Estás genial... Me torturaron... Si... Eso estuvo peor... Que la emoji... Creo... Acá están las redes sociales... De Escarcita... Las de Jaime... Provax... Y Rosinelli... Vamos a calmarlo también... Para que nos vayan a seguir a todos... Y estén atentos... Al próximo capítulo... Cuídense que estén muy bien... Nos vemos pronto... Chau chau... Chau chau...